La tarde del miércoles las filas eran más largas en las cajas de pago del impuesto de rodamiento municipal. Los trabajadores de la Alcaldía de Managua esperan que este jueves y el viernes los propietarios de vehículos se desborden para cumplir con su obligación tributaria, que vence el 31 de marzo. El 1 de abril la Policía de Tránsito podrá detener y multar a los conductores que sus vehículos no porten el sticker o calcomanía de rodamiento. Las cajas de pago están en el edificio central de recaudación en el Centro Cívico, Módulo F, el Parque Luis Alfonso Velásquez, las ventanillas de Servigob, en las delegaciones distritales 2, 4, 5 y 6.